¿Cómo se va a presentar a las personas que van a formar parte de este panel? Voy a presentar a las personas que van a formar parte de este panel. Somos un montón y tenemos poco tiempo, pero creo que vale la pena porque vienen con recorridos distintos, de organizaciones muy diferentes y con proyectos también con enfoques distintos. Entonces, es interesante poder escuchar a las cinco personas. Os presento, vais acercándose a medida que os presento. Mar Barri, responsable de sostenibilidad en Teresa Carlas Healthy Foods, nos presentará el caso de Flax & Kale, una empresa de hostelería que tiene como objetivo servirse de la alimentación saludable como motor de cambio. Han sido la primera cadena de hostelería española en certificarse Bicorp y promueven un cambio de hábitos de consumo para cuidar a las personas y a la naturaleza. Bienvenida Mar. Miquel de la Mano, director ejecutivo de la Fundación Barcelona Ports Innovation, que nos explicará cómo desde el puerto de Barcelona están impulsando un modelo concesional que permitirá al tejido empresarial utilizar los activos del puerto para desplegar proyectos de regeneración del capital marino y su biodiversidad. Bienvenido, Miquel. Marc Urdech, director del Centro de Estudios de los Ríos Mediterráneos, un instituto adscrito a la Universidad de Vic que centra su actividad en la investigación y la transferencia de conocimiento, la educación ambiental y la divulgación científica y la conservación y la restauración ecológica de ríos y otros ambientes acuáticos. Bienvenido, Marc. Antonio Pérez, manager de tecnología e innovación de la Fundación Repsol, nos presentará el proyecto Motor Verde, un proyecto que impulsa la compensación de la huella de carbono a través de reforestaciones y aforestaciones en España y en Portugal, generando un triple efecto transformador en la economía, la sociedad y el medio ambiente. Bienvenido, Antonio. Y Aleix Bacardit, director de Desarrollo Corporativo y Estrategia en ISDIN, nos presentará Blue Wave Alliance, una iniciativa sin ánimo de lucro y basada en alianzas multi-stakeholder que apoya e impulsa proyectos destinados a regenerar la biodiversidad marina. Bienvenido, Aleix. Bueno, ya veis que somos un montón. A ver, a mí me gustaría empezar la sesión lanzándoos una primera pregunta para escucharos a los cinco, antes de entrar un poco más en materia para conocer vuestros proyectos, y conectándolo también un poquito con lo que Joan y Marc han estado hablando anteriormente. Me gustaría preguntaros, y os pido que seáis breves para después tener tiempo para poder charlar con calma, ¿por qué os estáis preocupando por el capital natural desde la organización en la que estáis? ¿Qué motivos empresariales, personales, sistémicos, estratégicos hay detrás de este interés? ¿Quién quiere empezar? Venga, Mar. Bueno, me ha tocado el micro. Buenas tardes, buen mediodía a todos. Bueno, nosotros nos dedicamos a la alimentación y como Marc ha dicho, pues la agricultura puede ser de los impactos más grandes en el capital natural. Al final nuestro negocio es todo, proviene del capital natural. Entonces tenemos un reto muy grande. Mis padres abrieron un restaurante vegetariano en 1979, cuando al planeta había 4.000 millones de personas. A día de hoy, 40 años después, hemos doblado, estamos llegando a los 8.000 millones de personas. Y la alimentación es la actividad de primera necesidad humana que más emisiones genera al planeta. Es un cuarto de las mismas, según donde mires, un tercio de las mismas del total de emisiones. Y de ellas, aproximadamente el 60% viene de una ramadería intensiva, que no solo genera mucha contaminación atmosférica, sino también tiene una huella hídrica muy grande. Necesitamos mucho monocultivos para alimentar a todo este ganado. Ayer leía que el 60% de los cultivos de España iba para alimentar el ganado. Entonces creo que el reto es mayúsculo en este aumento demográfico. Y nosotros como empresa, esta es la base, nuestra misión ha sido intentar que las personas del mundo se alimenten mejor, porque aparte hay un círculo virtuoso. Lo que es mejor para las personas es lo que es mejor para el planeta. A día de hoy, necesitamos esta agricultura regenerativa porque está ya muy estudiado que ni las espinacas tienen la misma vitamina C, ni el brócoli y el mismo calcio, que hace unas décadas, ni esta carne que proviene de ramadería intensiva tiene ni la B12 ni la omega que debería tener. Entonces nuestra propuesta, a mí me ha gustado mucho a Marc cuando ha dicho que no podemos ir con negaciones y con este discurso negativo no está teniendo efecto, podemos ir pero no está teniendo efecto, es proponer una alimentación saludable, muy divertida, muy placentera, o sea, seducir con la alimentación y con nuestros productos, ya sea desde nuestros restaurantes, donde la base es comida de origen vegetal con un poquito de pescado, de pesca sostenible, o nuestros refrescos como la kombucha, que lo estamos haciendo de manera muy divertida, pero ya no estáis consumiendo tanto azúcar, que es uno de los principales cultivos del planeta cuando es de los alimentos que tiene peor impacto en la salud de las personas. Entonces, este es nuestro proyecto, también estamos innovando en proteínas vegetales y es todo en relación a esto, alimentación y salud, de que como mejor tratemos al planeta, también mejores alimentos tendremos y es una actividad que necesitamos para sobrevivir y su impacto es tremendo. Gracias. Intentamos ser más breves con el inicio, ¿vale? Porque luego te voy a dar varios minutos y a lo mejor no nos quedará más para decir. No, genial, gracias, Mar. Bueno, intento ser todo lo que puede, ¿vale? Yo vengo del puerto, entonces entiendo que... Bueno, vengo de Gris, hay un haz de luz en mis calcetines. El puerto al final es un entorno que tiene una idiosincrasia muy peculiar, que tiene un impacto negativo en la diversidad y en el capital natural, pero al final es una parte o es un entorno que es vital para parte del sistema, como para el sistema del cual todos y todas somos cómplices, ¿no? Entonces, partiendo de esta base, el por qué estoy aquí, digamos, hay un factor individual y hay un factor como más colectivo en cuanto al individual es que intento llevar como mi incoherencia al máximo, ¿vale? Al final yo soy una persona que le compró a su ahijada la bicicleta por Amazon en el Black Friday, pero luego se va a comprar jabón a granel a la tienda del barrio, que vivo en Gracia, que es un barrio súper gentrificado, pero que mueble mi piso todo por Wallapop, que tengo una segunda residencia que es una Volkswagen en California del 94 que contamina muchísimo, pero luego cuando bajo a una pista esquiando es porque la he subido andando, que me encanta la gastronomía, pero más barato comida. Entonces, a partir de ahí yo estaba viviendo en la montaña y llegó esta oportunidad y dije, pues me voy al puerto, en lugar de hacer cosas de friki, de investigador, me voy al puerto a ver qué sacamos, ¿no? Y luego hay una parte como más colectiva, más que me llegó, que al final es porque tres mujeres confiaron en mí y han puesto a este chaval, a este niñato, a intentar acompañar a las personas con canas para intentar, digamos, hacer proyectos que analicen la dependencia de la actividad verso al entorno y que intenten incrementar el impacto positivo que los mismos proyectos tienen en el propio entorno. Buenos días. Mira, yo represento a un grupo de personas que nos dedicamos básicamente a la investigación en torno a los ríos y medios acuáticos, pero no somos investigadores de esos que estamos en laboratorio del día cerrado, sino que lo que queremos es ayudar a proyectos de conservación de especies o de restauración de hábitats de ríos, bosques de ribera, lagunas, etcétera, etcétera. O sea, que es una investigación aplicada a la mejora del entorno, especialmente del medio acuático. Y para hacer eso también trabajamos en temas de comunicación, de divulgación, de educación ambiental, un poco en la línea que comentaba antes Marc, de buscar aquello positivo para animar a la gente en positivo, aunque esto esté hecho un desastre. Pero tenemos que explicar que estamos a punto de caer por el cliff que decía antes, pero que hay muchas cosas que hacer y podemos salirnos de todo esto, pero hace falta muchos datos, información, investigación, rigor y comunicación y también financiación. Nosotros buscamos financiación pública, privada y de todas las partes posibles. Venga, gracias. No sé si funciona. Igual sí que me lo vas a dejar. Pues, ¿cómo surge nuestro proyecto Motor Verde de Reforestación para Compensación de Huella en Fundación Repsol? Es un caso, bueno, es parte de nuestra actividad. Dentro de Fundación Repsol tenemos un Venture Capital de impacto, que se llama Repsol Impacto Social, formado por un grupo de profesionales, parte de los cuales está aquí hoy, un grupo excelente de personas. Que nos dedicamos a invertir en startups y en pymes que tienen en su ADN este impacto, tanto medioambiental, porque sí estamos en la parte de transición energética, como social. O sea, tienen que tener los dos. Entonces, este proyecto surge como otros tantos que tenemos, como puede ser, tenemos una empresa participada de reparto de última milla con personas con discapacidad, que es Coiki, tenemos una empresa de reciclado de aparatos eléctricos electrónicos con el grupo Illunion 11, con un 70% de personas con discapacidad. Tenemos Ispalet, que es una empresa en sí de inserción que trabaja la tecnología LED. Entonces, bueno, pues a la pregunta de cómo surge, es parte de nuestra actividad con nuestras propias participadas. Bueno, en Isdín esto surge de un sueño, ¿vale? En nuestro propósito de compañía de Isdín tenemos un sueño que es to inspire everyone we touch to enjoy healthy, happy, beautiful lives. Entonces, ¿cómo puedes inspirar a tener una vida sana, bella y bonita y feliz si estás en un entorno que no lo es? Entonces, ya desde hace un montón de años estamos en un... Lo primero del capital natural es protegerlo, o sea, no hacerle daño, que tu actividad empresarial como mínimo no haga daño o reduzca o minimice el impacto que tienes ejerciéndolo como actor social que las empresas somos. Entonces, allí hace mucho tiempo que tenemos un montón de proyectos, De reducir la huella de carbono, hay que diseñar nuestros productos, etcétera, etcétera. De hecho, tenemos la certificación B Corp, fuimos el primer laboratorio español en conseguirla. Pero todo esto es no ser parte del problema, de alguna forma es no contribuir en tu actividad a causar más problema. Pensamos, creemos, queremos ir más allá y queremos ser parte de la solución y allí ISDIN estratégicamente apostó y hace un tiempo por dos pilares estratégicos, uno es erradicar el cáncer de piel y el otro es rejuvenecer el mar Mediterráneo. En el campo del cáncer de piel colaboramos con muchas organizaciones, ahora, este año, de hecho, en Mozambique, en África, habremos quitado 200 cánceres de piel, lo que esto para esa comunidad significa salvar vidas. En el caso del mar Mediterráneo, claro, ISDIN es ciencia, es innovación y somos cuidado de la piel, pero de la piel de las personas. Pensamos en el planeta y la piel del planeta, los mares al final es el 70% de la superficie, vendría a ser la piel del planeta y pensando en ciencia e innovación, pues bueno, creemos que podemos aportar. Entonces, si queremos rejuvenecer la piel de las personas y queremos un mundo donde la gente puede disfrutar de él, pues el mar era como muy obvio. Aparte que nuestros productos, los que los conozcáis, pues muchos se usan en un entorno veraniego, mediterráneo y es de aquí. Muy bien, muchas gracias a los cinco. Ahora os voy a lanzar una pregunta, un par de preguntas a cada uno para que podáis explicarnos un poquito más sobre el proyecto que venís a explicarnos y entender un poco más qué motivaciones hay detrás, cómo estáis innovando, cómo estáis midiendo, os gustaría medirlo, porque al final hablábamos de que a veces una de las cosas que se usan para decir no sé cómo seguir es que no tengo datos, no sé cómo hacerlo, bueno, pues aquí ya están, aquí ya tenemos cinco proyectos de los que podemos aprender y seguramente ya nos pueden dar algunas reflexiones o lecciones aprendidas. Vamos a empezar con Miquel. Miquel, tú que vienes de una entidad privada impulsada con participación pública, explícanos cómo estáis articulando el impulso de proyectos que utilizan el puerto como un Living Lab para probar tecnologías de regeneración marina involucrando a diferentes actores. Sois un caso de innovación y lo vais a hacer en muchos espacios de conversación en los próximos años con todo esto que estáis impulsando. Entonces, cuéntanos cómo lo haréis o cómo lo estáis haciendo, cómo lo vais a financiar, cómo lo vais a medir. A ver, partiendo de la base que yo, digamos, soy representante de una fundación privada del puerto de Barcelona que no es la Autoridad Portuaria, es una fundación privada que está financiada con fondos privados, pero con una motivación y una garantía de que cada euro que proceda de un fondo privado habrá casi un euro que la Autoridad Portuaria va a también invertir en esta fundación, que es una estructura que está dentro del plan de innovación de la Autoridad Portuaria para hacer este tipo de pruebas piloto que tienen un grado de incertidumbre tan alto que no se pueden, digamos, no tienen la garantía para redactar un pliego. También el beneficio de actuar desde una fundación privada es que no tenemos que hacer pliegos para asignar pilotos. Entonces, partiendo desde esta, digamos, esta metodología que permite hacer un poco el prueba de error, lo que estamos planteando ahora en algunas de las líneas de la fundación sí que son proyectos como más tradicionales de optimización de procesos logísticos, de, digamos, identificación y transición hacia modelos de movilidad sostenible o eléctrica o con combustibles alternativos, pero en este caso lo relativo al capital natural al final tenemos claro que hay una parte de proyectos que podemos hacer que sí que tienen que ver con acercarnos a la neutralidad y luego hay otros que queremos ir un poco más allá y ir, digamos, ir a restaurar o a regenerar con ir un poco teníamos el debate de si se puede restaurar o si se puede regenerar o el puerto se tiene que quedar en restaurar, ¿no? Pero bueno, sí que ir un poco más allá en cómo planteamos todos los activos o los entornos del puerto de Barcelona para abrirlos a que, digamos, todo el ecosistema sea cual sea la naturalidad de la entidad que quiera entrar a jugar a este juego pueda presentar propuestas para regenerar el capital natural o la biodiversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos planteando? Al final, ahora estamos en una fase muy exploratoria y muy de gobernanza, ¿no? Al final, de hecho, esta tarde hay el patronato entonces una vez el patronato al final es el máximo órgano de gobernanza de una fundación y una vez se aprueben una mica las directrices una mica se aprueben las directrices del año que viene podemos un poco en función de las partidas presupuestarias que tengamos por enfocarnos a diferentes proyectos pero lo que sí que estamos planteando es, por un lado, hacer una o dos pruebas piloto con tecnologías concretas, con tecnologías que pueden ir desde igual os suena una tecnología que es de Ignasi Farré de Ocean Ecostractors que es una empresa que pretende mediante equipo regenerar el capital natural en la vertical de los muelles luego podemos estar hablando de arrecifes artificiales podemos estar hablando de criadores de algas podemos estar hablando de todo lo que tenga un poco una parte que sí que garantice la transición hacia un modelo o esté cercano a la transición energética y luego que tenga un impacto positivo en cuanto a la biodiversidad ¿cómo lo haremos? aún no lo sabemos siendo realistas no lo sabemos al final el objetivo de esto es generar una plataforma un modelo concesional que todos los activos de la propiedad portuaria se puedan pasar a un operador de estos activos mediante una concesión donde inversores puedan invertir en tecnología para desplegar este tipo de pilotos y donde los servicios ecosistémicos que se vayan generando y hablando de servicios ecosistémicos podemos hablar de datos podemos hablar de los créditos de biodiversidad biomassa y demás que se vayan generando podemos hablar también de conocimiento inherente que se vaya generando y que pueda ser replicable en otros entornos entonces que todos estos servicios generar un poco estos modelos de gobernanza para encontrar digamos fórmulas que repartan de forma justa y hablando de forma justa ya también un poco intentando cambiar no solo la gobernanza o generando nuevos modelos de gobernanza sino también generando nuevos modelos en cómo medimos y cómo repartimos y también un poco cambiando el lenguaje o intentando cambiar el lenguaje a mí me parece bien hablar de capital natural cuando hablamos de petróleo pero cuando hablamos de temas de biodiversidad y demás y un poco la reflexión que estaban haciendo antes Mark y Iván cuando hablamos de temas de biodiversidad igual ahora mismo hacia el neocapitalismo que vamos podemos hablar de capital pero poco a poco me gustaría que habláramos de flora y fauna sin hablar de capital y sin hablar de cuánto vale un pez porque al final eso si digamos utilizamos las mismas reglas y el mismo lenguaje que nos ha llevado hasta aquí probablemente será más complicado transicionar hacia un modelo donde digamos este tipo de nuevos variables se planteen desde una sostenibilidad financiera o no y no tengan que ser ultra rentables también os lo digo desde la comodidad de tener una fundación sin ánimo de lucro y privada y no tener que rendir una cuenta de resultados a un consejo de administración pero es una reflexión muy interesante ojalá podamos quitar la palabra capital estoy totalmente de acuerdo gracias Miguel vamos con Antonio de Fundación Repsol Antonio entendiendo que la mirada regenerativa se centra en recuperar la esencia del territorio y el potencial del mismo cuéntanos cómo surge este proyecto de motor verde de la mano de Silvestris y cómo lo estáis desarrollando para regenerar los bosques de España y Portugal si pues bueno todos o la mayoría conocéis a grupos Silvestris que ayer ganaron el premio de impacto pues junto con ellos creamos este programa motor verde al 50% o sea el proyecto es 50% la startup Grupo Silvestris 50% Fundación Repsol se enmarca dentro de los mercados voluntarios de carbono Fundación Repsol pues igual que Ship2B creyó mucho en Grupo Silvestris porque como decíais esta mañana decía Adriana el espíritu de los fundadores ya lo llevaba en el ADN hacer este tipo de proyectos tan completo y tan mirando a la flora y a la fauna no solo mirando a la maximización del carbono que a día de hoy es lo que nos paga los créditos de carbono y bueno creímos en ello y formamos este proyecto que desde el inicio como dices lleva en el ADN y como decía Clara esta mañana también hace unos años era una marcianada es decir estamos moviéndonos en un mercado voluntario donde nadie está obligado a pagar frente al mercado obligatorio de carbono pero al igual que nosotros al igual que Ship2B pues se unió al carro también Ispasat se unió Credit Agricole Indosuez Portobelo Capital es decir yo creo que cuando la marcianada viene de una persona o de una empresa sola está aislada pero en cuanto se forma un equipo ya no deja de ser tan marcianada me gusta mucho esta palabra que ha utilizado Clara y bueno efectivamente el acercamiento que hacemos es huir de replantar monocultivo de una especie rápida de crecimiento que maximice y acelere el crédito de carbono frente a hacer proyectos siempre pactados con los técnicos de las administraciones locales donde se mire a todos los servicios ecosistémicos esto lo estamos midiendo con un con una metodología propia que ya está validada por Naciones Unidas que es un proyecto donde valoras la vertical de cambio climático o de crédito de carbono pero también la huella hídrica como decía Mar también el resto de servicios ecosistémicos y también el bienestar social es un proyecto local en España y Portugal todos sabemos que la dinámica de incendios en todo el Mediterráneo desde Líbano hasta Portugal es algo que ya estamos desgraciadamente acostumbrados a vivir y los bosques pues ya lo llevan en su pero esto se está acelerando Portugal es el número uno en deforestación en Europa con lo cual nuestro proyecto es local donde plantamos y donde regeneramos es en España y Portugal siempre lo hacemos con empleo en riesgo de exclusión y esto lo hacemos a través de las entidades sociales Cruz Roja Cáritas damos formación allí donde vamos pero además gracias a nuestro socio Ispasat llevamos comunicación en internet vía satélite y bueno cuando comentamos el proyecto con Ispasat le unió mucho con su proyecto ya de cohesión territorial digital con lo cual donde vamos llevamos conectividad llevamos tecnología estamos aplicando sensores distribuidos internet de las cosas vía satélite para poder detectar muy rápido los incendios forestales que es nuestro principal enemigo con lo cual es un proyecto de bosque si queremos social o sea no es frente a poder compensar tu huella con un a través de un trader que plantea un árbol en Ecuador donde crece rápido y bueno y también está muy bien hay que ver el planeta como uno nuestra apuesta y nuestro enfoque fue hacerlo muy local y muy social porque y bueno y esto es una reflexión que esta mañana se ha planteado es decir tú tienes por un lado desde abajo el precio de lo que te cuesta fabricar o hacer tu acción y por arriba tienes el precio que la gente está dispuesta a pagar entre medias está el margen y a veces ese margen se disminuye por hacer un proyecto más social y hay que atraer a la gente a que en mi caso compense con un proyecto más social que a lo mejor le va a salir un poco más caro y ahí está la discusión ¿no? cómo atraemos a la gente por incentivos y no por castigo a trabajar estos márgenes o este gap que tenemos y bueno pues es un proyecto muy redondo Me pareció muy interesante otro día cuando charlábamos preparando esta sesión que me decías que realmente o sea vosotros podríais estar produciendo créditos mucho más barato en otro sitio y con otro enfoque pero que hay una convicción detrás de querer hacerlo aquí con un componente social muy grande y que eso obviamente sube el precio pero que a pesar de ello tenéis demanda ¿no? entonces eso me parece realmente que realmente algo está cambiando si alguien ya está buscando un crédito que no es el más barato que podría Claro eso es mi y acabo rápido es decir el tema de mercados voluntarios es algo que yo personalmente veo muy positivo y no hay que esperar a la legislación a que te lo haga obligatorio porque lo que estamos viendo es que hay muchos clientes ya llevamos muchas hectáreas reforestadas hay mucha gente y muchas empresas que están willing ¿no? que quieren pagar antes de que les sea obligatorio y que quieren pagar y le da igual que el crédito pueda valer 60 o 70 si tú le haces una propuesta social la acogida está siendo muy buena Genial gracias por contarnos vamos con Mar Mar cuéntanos a través de vuestra experiencia en Flax & Kale ¿cómo pueden aparecer nuevos modelos de negocio exitosos? porque claramente Flax & Kale es un caso de éxito ligados a este enfoque de cuidar a las personas y la naturaleza en este caso pues de todo el capital natural que estábamos comentando sería el suelo ¿no? la tierra la agricultura ¿y qué os motiva para seguir innovando para perseguir vuestro propósito? bueno yo creo que parte de la motivación es que nos gusta mucho lo que hacemos y nos gusta mucho la naturaleza y comer y bueno siempre nos hemos mantenido fiel a esta idea que tenían mis padres en 1979 y que también lo bueno es que con el tiempo todos los estudios están dándole la razón ¿no? o sea si a día de hoy OMS propone intenta proponer la dieta planetaria lo primero que dice es oye comer más frutas y verduras menos ultraprocesados reducir un poco el consumo de carne intentar vigilar el mal lo hará también el desperdicio alimentario comer local comer de temporada es decir cada día se sabe más que la relación entre alimentación y salud y un poco nuestro proyecto es seguir fieles a esta idea inicial pero a su vez abiertos a que tenemos que innovar para generar una alimentación que sea óptima para el planeta y las personas con todo el crecimiento demográfico en este sentido nosotros nos gusta mucho el I más D nos gusta mucho la cocina estamos investigando mucho en proteínas vegetales a base de soja guisante veremos también que nos puede aportar las algas que yo creo que puede llegar a ser un gran alimento los insectos incluso o sea también ver o sea manteniendo mucho nuestras raíces divulgar mucho para nosotros para nosotros es muy importante divulgar a través de nuestros menús sobre los productos de temporada de estación pero también muy abiertos hacia donde tenemos que ir y en ese sentido la kombucha ha sido una gran apuesta que también hemos hecho Jolines es una manera de fermentar que nos aporta muchísimos nutrientes y microorganismos necesarios estamos reduciendo el azúcar estamos proponiendo bebidas con pues esto que reducen muchísimo este aporte calórico y aparte nos aportan muchos nutrientes y todo esto pues desde hacerlo muy divertido muy placentero y esta siempre ha sido nuestra apuesta pero también mirando mucho y más de ahí futuro yo creo que es importante que nos tenemos que plantear Habéis montado un centro de innovación ¿no? Sí nosotros el centro de innovación en Bello y Durgell es una de las partes más vitales de la empresa hemos tenido varios sedetis y sí lo vivimos mucho y sí para nosotros es básico es básico no podemos plantearnos de comer como comíamos o sea no se puede tirar atrás y entonces hay que también ver pues de qué manera pues podemos plantear nuevas maneras nuevos productos que nos aporten estos tres ejes ¿no? que sea sano sabroso y sostenible sobre todo ¿no? y aquí tiene que haber mucho más de sí Esto que estaban diciendo que estabais hablando antes Mark y Joan ¿no? de cómo motivar a la gente no desde el pedirle que renuncie a cosas sino desde una perspectiva más positiva optimista ¿no? como alentadora a mí me parece que es que vuestro producto es excelente es excelente está bien de precio entonces es realmente la experiencia de poner tu granito de arena en lo que es cómo me alimento cuando salgo a cenar fuera por ejemplo es algo muy placentero ¿no? para quien tiene que tomar esa decisión entonces yo como consumidora realmente creo que es una propuesta muy fácil de proponer y de que el receptor la coja ¿no? o sea que felicidades Gracias siempre hemos intentado ser muy inclusivos y creo que es que es la base no prohibir no carne no 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 te voy a enseñar otra manera de comer te voy a seducir con esto y a partir de aquí pues ir ir generando cambios ¿no? pienso que es la manera Si no habéis probado sus restaurantes son una pasada Teresa Carlas Flex and Kale buenísimos gracias Mar Aleix de Blue Wave Alliance de ISDIN cuéntanos desde tu experiencia cómo las empresas las grandes empresas se pueden convertir en promotoras en catalizadoras de modelos innovadores para promover el cuidado de la naturaleza a través de iniciativas que invitan a crear alianzas con múltiples actores porque vuestra propuesta es una alianza multistakeholder Sí de hecho llevo americana porque Dresscode ponía business casual o algo así pero debajo llevo mi Blue Wave Alliance no es ISDIN es Blue Wave Alliance es una alianza y que os invito a todos a que busquéis en Instagram LinkedIn y en la web a ver maneras innovadoras y alianzas cómo unir esfuerzos aquí el caso de rejuvenecer el mar Mediterráneo que es lo que nos hemos propuesto ISDIN que es cuando empezamos desde aquí lleva un montón de iniciativas y es que he mencionado algunas que ahora forman parte de la Blue Wave Alliance como a modo de ejemplo de por qué sumarse a esto una interesante por ejemplo es el tema de recogida de plásticos en el mar aquí tenemos un colaborador que se llama The Gravity Wave es una red de 5.000 pescadores en el mar Mediterráneo y que lo que hacen es recoger los plásticos que los pescadores recogen cuando van a faenar básicamente redes de pescadores y les intenta dar una segunda vida a esos plásticos en este caso es mobiliario básicamente porque son plásticos obviamente muy perjudicados y comprometidos pero para mobiliario pues tienen un uso como ISDIN en este caso aquí lo que nos pusimos como reto era pues ser capaces de retirar del mar la cantidad en peso de los envases de plástico de nuestro producto que vende más que es el Fusion Water Magic y estos son 60 toneladas de plástico entonces este año estamos en esto es uno de los proyectos otro es con el Port de Barcelona de hecho y la fundación SIRREC e intentar mejorar la biodiversidad en sitios donde ha habido impacto humano de alguna forma en estas estructuras y allí lo que estamos haciendo es ver si perdón si la gorgonia y otras especies bentónicas pues tienen tirada y pueden ser una manera de minorar el impacto a la biodiversidad que tienen hacer este tipo de obras o por ejemplo trabajamos con Manu Sanfélix que es un biólogo marino y explorador de National Geographic en encontrar maneras más efectivas de replantar Posidonia la Posidonia es una planta que vive en el mar serían los bosques marinos de alguna forma que capturan mucho carbono y más que capturar lo entierran lo fijan en ese sentido son muy interesantes en tanto que cambio climático pero también a nivel de biodiversidad porque actúan como de bosque y de hábitat para muchísimas especies hay un montón de proyectos y estamos metidos claro a veces decimos si quieres ir rápido ve solo si quieres ir lejos ve acompañado no es ningún cliché esto lo hemos vivido sacar 60 toneladas de plástico del mar está muy bien yo creo que es muy meritorio por Isdín y sé que estoy sesgado pero es una gran cosa pero en el mar mediterráneo cada año se vierten 200.000 toneladas o sea al final es que es como poner una gota en el mar no tiene un gran impacto a nivel de impacto no tiene entonces aquí lo que pensamos es esto va mucho más allá de nosotros si quieres impacto pues tenemos que crear algo que aúna a fuerzas entonces de aquí nace la Blue Wave Alliance es una alianza es una alianza entre tres pilares o tres grupos de stakeholders si quieres es inclusiva esta habrá más pilares si es necesario pero como tres piezas fundamentales que vemos como muy necesarias la primera son los científicos la ciencia cualquier cosa que se haga tiene que tener un sentido ¿vale? hay mucho voluntarismo hay muchas ganas hacer cosas hay pocos recursos pero lo más importante que sean cosas y esto viene de la ciencia con lo cual esto lo tenemos un poco en el ADN entonces los científicos la ciencia nos tiene que ayudar a priorizar a identificar a medir los proyectos iniciativas que se lleven a cabo otro pilar muy importante son los los soñadores de la sostenibilidad he mencionado a Gravity Wave Manos & Felix CREC Foundation ahí va hay muchos hay mucha gente hay mucha voluntad que ya están en el día a día y tienen muchos problemas muchas limitaciones a veces económicas a veces no también es de estructura de medir hay muchos tipos de retos muy distintos entonces los soñadores los emprendedores en este caso son claves y fundamentales para llevar a cabo estos proyectos la tercer pata que creo que es más relevante aquí hoy serían las empresas ¿vale? y empresas no tanto en tanto a que financiación que también el dinero es siempre importante las empresas estamos acostumbrados a hacer planes estratégicos a mirar a largo y actuar a corto tenemos contactos estamos en muchos países algunas en más que otras algunas tenemos acceso directo a consumidores pueden ser un catalizador de dar mensajes también ¿no? entonces la manera que las empresas pueden participar en la Blue Wave Alliance es muy diverso o sea dinero obviamente pero hay más cosas que se pueden hacer llevando estos recursos no económicos ¿no? en la en la en la alianza hay un hay un un caso ¿no? escuchando a los científicos por ejemplo que dicen y que tiene todo el sentido el mundo ¿no? que es antes de reparar si no haces daño ¿no? pues te ahorras esa reparación y esto es como sentido común y lo hacemos en Isdín por ejemplo lo sabemos en el cuidado de la piel si tú proteges y no haces daño pues todo esto que luego te evitas luego ¿no? prevenir antes de curar que se dice lo que decían las abuelas vale pues todos los científicos hay un un consenso unánime en que si fuéramos capaces de proteger ciertas partes de los océanos y los mares el propio mar tiene una capacidad intrínseca de regeneración que tiene un impacto más allá de esas áreas de hecho en el en los UN Sustainable Development Goals hay de allí fue en la COP15 de hecho que salió la idea de proteger un 30% de los mares claro si fuéramos capaces de conseguir esto sería espectacular sería brutal porque en ese 30% tendría un impacto en el resto claro ese 30% está en la agenda 2030 de la UN como decía y en Europa hay un plan y en España de hecho hay un compromiso de hacer esto ¿cuál es el reto? el reto es que designar áreas marinas protegidas es fácil en papel de hecho os diría que creo que es del orden de un 10% del mar Mediterráneo ya forma parte de una área marina protegida con lo cual dirías ostras no sé hay buen progreso pero dibujarla en un papel a que sea efectiva hay un gap muy grande se hizo una auditoría hace poco y se vio que de este 10% bueno de 10% no de toda la superficie un 10% tiene está designada como área marina protegida pero solo un 1,7 creo que era tiene un plan de gestión y de estos solo un 0,02 es un plan de gestión efectivo es decir un 0,02% de la superficie del mar Mediterráneo tiene un plan de gestión del área marina protegida efectiva cuando los científicos están diciendo qué es esto lo que deberíamos hacer y cuando los gobiernos están diciendo no, no en 2030 tendremos el 30% allí hay una labor de concienciación divulgación y me ha gustado un montón el ejemplo que ponía Mark Halle del tabaco yo recuerdo yo ya soy mayor pero cuando yo empecé a trabajar la gente fumaba en la oficina había ceniceros había los teclados los ordenadores era normal entonces ¿qué pasó allí? yo creo que no solamente fue la sociedad fue la sociedad la que hizo que la voluntad política cambiara o sea los políticos no se van a mover si no hay una masa crítica social entonces yo creo que antes de ir a buscar regulaciones normas etcétera o el negativismo que hablábamos antes si se pudiera generar un movimiento un movimiento social sobre el respeto del mar la mejorada de la biodiversidad y a lo mejor inspirándoles en rejuvenecerlo en volverlo a tener bonito etcétera esta voluntad es la que luego puede mover la aguja en tanto a que tener reservas de marinas protegidas gracias te iba a cortar ya porque nos falta todavía escuchar a Mark y me han dicho cinco minutos pero os voy a pedir un poquito más porque si no no podemos cerrar bueno lo que me dejéis Mark tú eres director del centro de estudios de los ríos mediterranes pero también fundaste la xarxa de conservación de la natura que es un proyecto ecosistémico del que forma parte 185 miembros y que representa el territorio también eres miembro del patronato de la fundación Cataluña La Padrera desde la cual se impulsan proyectos de restauración y regeneración de espacios naturales menuda trayectoria con este recorrido transversal y vinculado a diferentes iniciativas de la universidad de entidades filantrópicas de redes explícanos tu experiencia en proyectos en los que se invita al ecosistema a participar en iniciativas de regeneración del capital natural en los ríos muchas gracias a ver intentaré hablar de un par de proyectos en un minuto por proyecto y así vamos rápido porque trabajamos en muy varios pero pienso que al menos dos pueden ser interesantes uno lo empezamos hace unos nueve años en el río Ebro un río con contaminación con muchos problemas problemas de conectividad ecológica sobrepesca etcétera 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 pero bueno nosotros nos damos por vencidos vimos que empezaba a mejorar la calidad físico-química por cambios también en las depuradoras etcétera etcétera y propusimos llevar a cabo un proyecto que al final pues lo conseguimos con financiación europea etcétera de regeneración de los peces del Ebro pensando en algunas especies umbrela bandera como la anguila que está desapareciendo en todo el mundo porque hay otras especies fuera de Europa que también están muy mal la saboga que es una especie de sardina de tamaño como el salmón que está desaparecida antes había aquí en Barcelona en el Llobregat no hay casi no quedan la lamprea y el esturión europeo el esturión europeo se extinguió en los años 70 y pues era un recurso económico importante incluso vinieron rusos a pescar al delta del Ebro etcétera etcétera pues este proyecto consiguió financiación cofinanciación del programa Life de la Unión Europea y fondos de algunas fundaciones holandesas también catalanas españolas etcétera y hemos conseguido pues construir dos rampas para peces una en una ZUT de una central nuclear la central nuclear de Asco nos entendimos muy bien pensaba esto sería imposible funcionó muy bien y ahora vamos a construir en una semana vamos a empezar a construir una rampa para peces en una central hidroeléctrica en el Azud de Cherta en el tramo final del río Ebro con lo cual ahora ya no hay sobrepesca ahora ya tenemos estas rampas para peces la contaminación de Flix ya se ha reducido muchísimo después de cambios etcétera etcétera ya lo van a hacer nos falta traer una especie que ha desaparecido que es el esturión europeo que en el día 21 de diciembre dentro de tres semanas vamos a soltar los primeros esturiones procedentes de Francia con un acuerdo con el gobierno francés de hecho los llevamos mañana para el delta del Ebro pero estarán unos días de recuperación después del viaje y los soltamos con los emisores para conocer cómo se comportan y tal y de aquí tendría que salir pues un proyecto que lo hemos hablado también con la Generalitat con el gobierno español etcétera pero especialmente con el gobierno francés que es el que tiene los bichos ahí invirtiendo cada año varios millones de euros en el proyecto de cría reproducción y tal o sea esto no es una broma pero están pensando que a medio plazo a mejor en 40 años podrán pescar algunos esturiones porque tienen una vida muy larga como nosotros viven a lo mejor 100 años se reproducen a partir de los 17 15 18 y con lo cual un proyecto de estos yo creo que no lo veré o sea lo estamos empezando ahora pero es una cosa a largo plazo otro proyecto a una escala diferente que os quería comentar es un en el río Ter donde también con los problemas varios de la parte nordeste de Cataluña pues cuando empezamos cuando pusimos en marcha el centro de estudios de los ríos mediterráneos no queríamos estar en una jaula de cristal dando consejos a la gente sino propusimos algunas empresas algunos ayuntamientos también a la generalitat posteriormente de hacer un acuerdo marco para la recuperación ambiental del río Ter en la parte alta y lo denominamos proyecto Riveras del Ter y lo que hicimos es crear este proyecto marco firmado entre todos que se han ido sumando otras administraciones otras entidades y esto nos ha permitido pues buscar financiación también muy variada desde proyectos Interrec Unlife proyectos también privados etcétera para ir restaurando el bosque de Ribera etcétera etcétera también a partir de la participación de convenios concretos con propietarios agricultores algunos por ejemplo que son propietarios de unas islas hay islas en el río hay varias islas de 7 8 hectáreas 7 o 8 campos de fútbol que no están mal y pues a través del tiempo hemos podido restaurar pues un par de islas de estas también el bosque de Ribera etcétera con lo cual pues el río Ter en la parte sobre todo de la comarca de Osona cerca de Vic Manlleu Toralló todo esto pues está bastante mejor que no estaba y esto está produciendo lo que decíamos antes Marc y Joan hay mucho más turismo en esta zona hay una actividad complementaria a lo que sea la agricultura la canadería etcétera y además cuando tienes un bosque de Ribera con buena calidad esto ayuda a mejorar la calidad del agua es un filtro es un filtro con lo cual todos ganamos hace falta paciencia tiempo y perseverancia pero es posible y además con mucha implicación de la comunidad del entorno a través de campañas de comunicación de educación etcétera Muchas gracias quería cerrar la conversación pidiéndoos un cierre final de bueno para pediros como que la gente se pudiera llevar una reflexión final de cómo hemos visto y está claro que está compartido cómo importante es la naturaleza fuente de vida no podemos vivir sin ella dependemos de ella no nos queda tiempo entonces no puedo pediros ese espacio nos lo llevamos a la comida al networking pero sí que quería lanzar la pregunta para que nos la llevemos todos y todas ¿qué podemos hacer desde nuestro espacio de decisión personal o desde las organizaciones en las que estamos para cuidar y regenerar un activo tan esencial para la vida y para las personas y cómo pasamos a la acción cada uno de nosotros y de nosotras muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia y por estar aquí a la acción a la acción a la acción a la acción